Hola amigos del canal Random, retomamos una saga que teníamos un poquito olvidada hasta ahora, así que hoy hablaremos de... Transformers 3, el lado oscuro de la luna. ¡Dentro vídeo! Estamos en Cybertron, donde Autobots y Decepticons luchan entre sí. Durante la batalla, una nave intenta huir con una carga muy valiosa, pero la cribillan. Saltamos a Nuevo México en 1961, desde donde descubren que algo impactó en la luna. A ver, no entiendo nada, se supone que es la misma nave que intentaba huir, pero antes vimos que estaba destrozada. ¿Cómo es que ahora está entera? Es un misterio, muy misterioso. Y ojo a la máquina de escribir y al mensaje que reciben en el Pentágono. ¿Qué pasa? ¿Que por el camino perdieron la línea que indicaba la hora de contacto? Informan al presidente Kennedy y CGI de que creen que un ovni chocó en la luna, con lo que 8 años después enviarán allí un cohete, el Apolo 11. Una vez en la luna, los pilotos tienen una misión secreta. ¡Ojo, eh! ¡Top Secret! ¿Disimular? ¡Bah! ¿Para qué? El caso es que dan con la nave y encuentran a un montón de robots sin vida, con lo que regresan a la Tierra con una carga misteriosa. Por supuesto, Top Secret, eh! ¡Ay, que se vea bien! Y bueno, ¿que ahora se reactiva un robot en la luna? Pues porque sí, porque es gratis. Tras el prólogo nos vamos al presente, donde Sam tiene una novia llamada Carly, y además resulta que es un mantenido. Por lo visto la conoció el mismo día en el que el presidente Obama le dio una medalla por lo ocurrido por Transformers 2. ¡Atención al cambio de look, eh! Antes parecía que le había peinado su madre, y segundos después ha pasado por la peluquería. Y lo que se ve reflejado en las gafas de Carly parecen unos paneles de iluminación, ¿no? No nos olvidemos tampoco de la gorra que llevaba la chica, que no sabemos por qué ha desaparecido. El caso es que Sam es el niñero de dos Transformers enanos. Pero atención a esto, porque es uno de los errores CGI más grandes que hemos visto nunca. Sam tiene el monigote este en la mano, pero luego vemos que sigue con la mano levantada como si lo sujetase, pero el Transformer no está. ¡Se les ha olvidado poner al muñeco CGI del plano! ¡Error tecnológico! Evidentemente luego vuelve a aparecer como si nada. ¡Eh! Y también vemos que el jarrón con flores amarillas ahora está encima de la nevera, y el jarrón con flores que estaba ahí ahora está sobre la mesa. Los padres de Sam han ido a visitarle, y a tocarle los piríndolos porque no tiene trabajo. En Chernobyl aparece Shopway, que se lleva un extraño objeto, con lo que llegó el momento de que intervenga Optimus Prime. Optimus ha recuperado el objeto, que parece ser parte del motor de una nave Autobot. ¿A quién no le gustaría tener un Transformer en casa? Pues ahora puedes, porque en colaboración con Planeta de Agostini, os presentamos su nueva colección para montar a Optimus Prime, con licencia oficial de Hasbro. Una figura articulada de 60 centímetros de alto, con materiales de calidad que incluyen piezas de metal y ABS. Como veis, es una réplica muy fiel al Optimus Prime de la primera película, que además incluye una gran cantidad de detalles, como efectos de luz o las míticas armas del Autobot. En cada entrega, además de las piezas, recibiremos un fascículo con instrucciones para el montaje, y podremos conocer la historia de los Transformers en profundidad. Autobots, avantage. Si te suscribes a la colección con el link que os dejamos en la descripción y usáis nuestro código, Optimus23, os llevaréis varios regalos exclusivos. Y si además te decides por la suscripción Premium, tendrás una fantástica vitrina con base luminosa. Y eso no es todo, a los mil primeros que reserven la colección les espera como premio una mochila de los Autobots. Así que no te lo pienses más, y llévate a Optimus Prime a casa. Los padres de Sam le acompañan a las entrevistas de trabajo. ¡Ojo que vemos reflejada una cámara! ¡Error! ¡Épico! Tras ser rechazado en las entrevistas, tiene una con John Malkovich, que le termina contratando. Resulta que los Autobots trabajaban con el ejército norteamericano y no les importaba hacer publicidad descarada. Porque si los humanos lo hacen, ¿por qué ellos no? Charlotte es la directora de inteligencia y Optimus está enfadado con ella porque dice que les han ocultado información. Así que convenientemente aparecen los astronautas que descubrieron la nave y cuentan que les obligaron a guardar el secreto y que solamente había 35 personas que lo sabían. Pero vamos a ver, si tan secreto es esto, ¿por qué lo contáis en un hangar lleno de personas random? ¿Por qué señor guionista? ¿Por qué? Solo falta que griten a voces, ¡Esto es secreto! ¡No escuchéis! Resulta que los rusos mandaron sondas a la luna y posiblemente fueron ellos los que se llevaron las piezas y estas cosas raras. Optimus les dice que en esa nave hay una tecnología muy poderosa que inventó Sentinel Prime, que también estaba en esa nave. Mientras, Sam conoce a Dylan, el jefe de Carly, y se pone... celosillo, ¿eh? Así que lo paga con el coche. Además, Dylan parece que fue quien le recomendó a Malkovich que le contratara. ¡Enchufao! Volvemos con los Autobots, que han ido a la luna, y una vez dentro de la nave encuentran a Sentinel Prime. Megatron está hecho polvo y tiene pulgas o algo así. Su plan era que Optimus descubriera la nave y trajera la carga al planeta. Así que ahora toca eliminar los cabos sueltos. Uno de ellos es un tal Jerry, que reconoce a Sam, y le pide ayuda para que entregue un documento que llevaba bajo los pantalones. El caso es que un Decepticon llega a por Jerry y se lo carga. Laserbeak intenta eliminar a Sam, pero este se escapa. El chaval quiere hablar con Lennox, pero no le hacen caso. Además, como Detectan Energon, descubren y detienen a sus colegas. Aunque llega Bumblebee y ayuda a Sam. El chaval le entrega los papeles de Jerry a Lennox, que luego se los lleva a Charlotte. Y ojo a esto, porque vemos que Lennox está entre Carly y Sam, pero luego es la muchacha la que está en medio. Optimus reanima a Sentinel con la matriz de liderazgo, y el autobot nos cuenta que protegió unos pilares que diseñó que pueden usarse como medio de teletransporte. Sam quiere ayudar como en el pasado, pero Charlotte sabe que es un desgarra mantas y le manda a paseo. El agente Simmons ha sacado su propio libro como si fuera un youtuber. Que por cierto, ¿algún día tendremos que sacar uno, no, Pimpinello? ¡No! El caso es que vemos que este pellizca bombilla sujeta el libro de forma diferente en cada plano. Sam llama a Simmons y le dice que los Decepticons han vuelto y que tiene información. Simmons se ha dado cuenta de que los implicados en lo de la luna han muerto en extrañas circunstancias. Y bueno, que llega a Carly, que se encuentra con que han montado una base de operaciones en su casa y decide largarse de allí. ¡No pasa nada, Sam! Zurrarse la sardina no es tan malo. El plan es hablar con unos cosmonautas rusos, a los que no les dejaron viajar al lado oculto de la luna, y les muestran unas fotos donde se ve que los Decepticons se llevaron cientos de pilares. Sam deduce que todo era un plan de los Decepticons, es decir, Sentinel es el único que sabe usar los pilares, pero estaba tieso, y como Optimus es el único que podría reanimarlo con la matriz, dejaron la pieza de la nave como anzuelo, para que los Autobots pudieran averiguar que la nave estaba en la luna y así rescatar a Sentinel, con lo que ahora los Decepticons podrían secuestrar a Sentinel y obligarle a usar los pilares. ¡Ah! ¿Todo claro? Los Decepticons van ahora a posar mi compañía, y vamos a ver que los carteles de señalización están ahora al revés, y bueno, que tras algunas secuencias muy locas se cargan a los Decepticons. ¿Pero por qué uno de los Transformers tiene rastas? ¿Por qué? Pero si es que encima parece un Predator. Ironhide será quien proteja a Sentinel, aunque resulta que el Prime está del lado de los Decepticons. Antes vimos una escena donde Optimus le ofrece la matriz, pero este la rechaza. Si pensaba traicionarlos, ¿no debería haberla aceptado? ¡Es que esto no tiene sentido! Optimus llega tarde, ya que Sentinel se ha llevado los pilares, y abre un portal desde donde llegan un montón de Decepticons random, porque claro, todos los que iban en la nave eran desertores y estaban escondidos aún en la luna. Dylan le está levantando la novia a Sam, pero este se la lleva, aunque la secuestra un Decepticon, ya que por lo visto Dylan es amigo de los Decepticons, porque su padre hizo un trato con ellos para que no hubiera más viajes a la luna. Así que Dylan amenaza con matar a Carly a menos que Sam le saque información a Optimus sobre sus planes. Para ello le coloca un Decepticon reloj que puede ver y oír a través de él, además de controlar su sistema nervioso. Sentinel pide a los humanos parte de sus recursos para regresar con 200 Decepticons a su planeta, pero además también pide que destierren a los Autobots. Para ello, usarán una nave y una lanzadera. En la base, Sam se encuentra a Epps, pero lo que importa es que los Autobots han aceptado irse, y Witwicky se despide de sus amigos. Total, que lanzan el cohete con los roboces, pero uno de los Decepticons se lo carga. El Transformer reloj se suelta de Sam, con lo que el pellizcabombillas habla con Simmons y Dutch para que rastreen el teléfono de Dylan y encontrar a Carly. El plan de los Decepticons es usar los pilares para atraer a Cybertron a la Tierra, y ya que estamos, cargarse Chicago. Sam va en busca de Carly junto a Epps y sus amigos, y está a punto de palmarla, así que le salva a Optimus y los Autobots se divierten... ¿Descuartizando a un Decepticon? ¿Qué? Luego dicen que fingieron irse para que los humanos se dieran cuenta de lo que les harían los Decepticons. Es decir, que han dejado que maten a miles de humanos para luego llegar y soltarles... ¡Mimimimimimimí os lo dije! El caso es que Bumblebee los llevará en una nave hasta Carly, así que rescatan a la muchacha y Dylan le dice a Megatron que los Autobots siguen vivos. Antes, Optimus dijo que atacarían a los Decepticons utilizando el factor sorpresa. Entonces, ¿por qué se va Bumblebee en una nave sabiendo que le va a ver Dylan? ¿Se les ha olvidado que trabaja con los Decepticons? ¿Y el factor sorpresa qué? Es que hace un buen rato que la película ha perdido totalmente el rumbo. Epps consigue hacer funcionar un dron espía, y se comunican con el ejército para contarles dónde está el pilar central para que puedan destruirlo antes de que se traigan el planeta. Y vemos que Carly tiene las manos abajo y luego una en el cuello. El pilar principal está en un edificio, y el plan es pegarle un cobetazo. Y bueno, casualmente un Autobot tiene unos trastos para que puedan escalar, con lo que logran subir, pero esa escena no se muestra en la película. Lenos y compañía consiguen llegar hasta la ciudad y se lanzan como ardillas voladoras, mientras los Decepticons intentan derribar el edificio donde están San y compañía, y tienen que saltar y deslizarse como si fuera un tobogán. Y bueno, que vamos a ver que cambian de posición y de lugar, que desaparece la planta y que al especialista se le ve la cara. ¿Qué más da? Para volver a entrar se cargan las ventanas y están a punto de amochar, pero Shockwave les ha visto, así que les manda un gusano gigante o algo así. Vamos a ver, el edificio está derrumbándose y aún hay gente en las oficinas, ¿pero esto qué es, el hombre de acero? El caso es que llega Optimus volando en plan Robocop 3 y se carga a la cosa esta. Los Decepticons están repartidos por todo el mundo activando los pilares. Pero vamos a ver, ¿es que el resto de países no tiene ejércitos? ¿Solo hay militares en los Estados Unidos? Sam y Carly se separan del grupo, y claro, un Decepticon los ve, así que el chaval usa el guante de escalada y deja al robot tuerto como a Samuel L. Jackson. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! Y ojo al Sam CGI, madre mía. En fin, que Sam le clava una bomba en el otro ojo que... ¡Explota! Carly lleva todo el tiempo con tacones altos, aunque las escenas donde la vemos correr evidentemente no los tiene. También me sorprende que haya gente trabajando en la tintorería tan campante. ¿No se han dado cuenta de lo que pasa? Que una tintorería no es algo tan ruidoso. Los soldados necesitan cruzar el río para llegar al edificio donde está el pilar, así que Dutch hackea un puente y lo baja. Sentinel activa el portal para atraer a Cybertron, mientras los Decepticons eliminan a los Autobots prisioneros, y justo cuando van a cargarse a Bumblebee, cae la nave nodriza ya que los robots enanos se colaron dentro y han destrozado el cableado, con lo que Bumblebee logra salir vivo. No os perdáis esto porque los soldados corren bajo la bandera de Estados Unidos. ¡SIMBOLISMO! Los francotiradores disparan a los ojos de los Decepticons, lo cual aprovechan los soldados para eliminarlos. Optimus se carga a Shockwave, luego inutiliza un pilar, con lo que Sentinel se enfada y luchará contra él. Sam intenta impedir que Dylan active el pilar, pero fracasa, y el acercamiento de Cybertron continúa. Y ojo a esto, le ponen un periódico en la cara para que no se vea que es un especialista. Carly habla con Mendigo Tron, y le dice que Sentinel será el líder en lugar de él, y claro, se enfada. Así que cuando Sentinel está a punto de derrotar a Optimus, Megatron le ataca y le empieza a tronchar. Así que Optimus le da las gracias arrancándole la cabeza, y luego mata a sangre fría a Sentinel. Mientras tanto, Sam se deshace de Dylan y Bumblebee destruye el pilar. Mucha atención a la hora del reloj, porque va a cambiar varias veces. Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, y cinco. ¡Cinco veces! Sam se reúne con Carly, pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Carly tiene las manos sobre la espalda de Sam, y luego en su cara. ¡Realismo! Eh, y el chaval ha debido pasar por la peluquería en una de estas tomas, eh. Total, que Optimus Prime da un discurso con la banderita a la vista. Y ahora os pregunto, ¿alguien está interesado en que continuemos la saga? Porque ha salido uno hace poco. ¡Dejadnos vuestros comentarios random! ¡Fin! ¡Fin!